¡Eh! ¡Sábelo! ¡Sábelo! ¡Hábelo! ¡Sábble! ¡Sábelo! ¡Aranse! ¡Hábelo! 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 ¡Llévale locations! No ves que esta en peligro en nuestra vida. No creas que las armas no. No tienes que sacar el arma. No ves que esta en peligro en mi vida. Porque esta con un machete. No le hace que me rame. Esta en peligro en mi vida. No te esta amenazando. Que fue ilegal viejo. Que fue ilegal viejo. Por que no se paró. Le hicimos el aparato. ¿Vienes cierto? La nesda lo que es ahí. No, 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 no.